En el momento indicado, desde entonces, yo me muero todo el mundo Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando a mí Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo, y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo, solo contigo quiero que haces prisa Yo nunca olvido tu sonrisa, cuando tú estás mis pies eriz De verte dormida yo muero de amor, que el modo se empeña en guardarse tu olor No hay guerra perdida si va el corazón, ni miedo que vaya si existe pasión De verte dormida yo muero